¡Suscríbete al canal! Otras cosas que se llevó a nuestra atención Pero Shatterdive de vacío entre otro montón de habilidades Bueno unas cuantas que pudimos ver en la presentación O sea de hecho podréis verlas Y la verdad me parecieron muy sorprendentes Y algo de lo que deberíamos hablar No se ha tratado entonces porque hablamos de un millón de cosas Y es comprensible Pero ha llegado el momento y esto es importante Así que pasemos a ello Por cierto esto es un exótico A veces no da tiempo a que lo veáis Y algunos quizás no lo sabéis pero es un pinche exótico Os doy exóticos todos los vídeos De nada Nuestro patrocinador Blazing Boost Ofrece servicios de ayuda en Destiny Para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego Al mismo tiempo que aprendéis con ellos Desde la incursión de cámara de cristal En dificultad maestro hasta las pruebas de Osiris Pueden ayudaros con todo lo que necesitéis Y además Ahora contamos con un código descuento de un 5% Wild Como veis de fondo en pantalla Y lo podéis usar en cualquier actividad Blazing Boost es patrocinador del canal Desde hace más de un año Y cuenta con más de 16.900 reviews Positivas Y un 5 de 5 en Trotscore Así que es el que más os puedo recomendar Y si os interesa os dejaré un link Abajo en la descripción Comenzamos las noticias Con una invitación al servidor de Discord De Destiny 2 ¿Aún no te has unido? No llegas tarde Venga, únete Iba a decir que llegas tarde Pero no Venga, únete Tienes una invitación abajo en la descripción Encontrarás grupos de todo tipo Incluyendo Destiny 2 La escuela de Destiny 2 Donde puedes encontrar mentores Que te ayuden a jugar A aprender en Destiny También para hacer escuadras Encontrar clanes Y todo lo que puedas imaginarte Incluyendo memes Arte Y mucho más Así que pásate Y échale un vistazo Y quédate Para siempre Ahora Tenemos a Briareos En Twitter Que me estaba comentando Que parece que Sabazun Está librándose De el Capullo En el que está actualmente ¿Vale? Aquí está destacando Esto que parecen ser fragmentos De el De Sabazun Básicamente del cristal Tendría que inspeccionarlo Más cerca Pero sí Tenemos esto aquí cerca Que no sé si son Hojas O similar O si también podríamos Relacionarlo Con el cristal De Sabazun De cualquier modo Además de esto Ya mencionamos recientemente Que parece haber estado cambiando Luego aquí en este otro tweet De Rubio Me está comentando No sé si ha sido cosa mía Pero me ha parecido oír Como se desquebrajaba La prisión de Sabazun Además tiene pinta De que no va a aguantar Mucho más Sin romperse Y nos pasa esta imagen Ahora Os dije la semana pasada Que tendríamos que haberla comparada Con otras semanas Pero ahora ya me parece Que no cabe duda De que está cambiando Semana tras semana Ha ido cambiando Y la próxima semana Ya tenemos La última semana En cuanto a historia En cuanto a la aventura principal Que estábamos siguiendo Ahora después de eso Cabe esperar Más eventos Más ocurridos La versión legendaria De la alineación astral Y más Pero en cuanto a la trama principal Esa primera aventura Termina la próxima semana Así que Debería ser entonces Cuando ya Libremos a Sabazun De su gusano Terminemos con él Y con ella Al menos ese era el plan Veremos como sale todo De cualquier modo Destacar estas cositas Para vosotros Shout out a los Que me lo habéis comentado Y luego por otra parte Recordaros Que tenemos un pedazo De sorteo de los perdidos Hay cuatro ganadores Esta vez ¿Vale? O sea Si crees que tienes mala suerte ¿Crees que eres gafe? Pues aún así Tienes cuatro oportunidades ¿Vale? No las gafes todas En fin Puedes ganar como veis Un pase de temporada De la atracción temporal Y esos otros tres Emblemas exclusivos Para los otros tres Puestos segundo, tercero y cuarto Si queréis participar Solamente seguidme a mí Chichas, Jean, Pierre Y darle reduit y like A ese tweet Tendréis link Abajo en la descripción Ahora Rápidamente destacar Este para vídeos Que subí para vosotros Recientemente Últimamente YouTube Ha ido peor que nunca ¿Vale? Así que simplemente Destacarlos para vosotros Si no los habéis visto En este por ejemplo Hablábamos sobre Glint Y el hecho de que está cambiando ¿Vale? Igual que Sabazon ha cambiado Parece que Glint también Ahora como veis Tiene el ojo verde Y bueno Ahí hablamos de más cosas Como el hecho de que Cuervo por fin va a Venus ¿Vale? Cosa que quería hacer Desde hace tiempo ¿Vale? Y ahora que por fin es libre Pues allá que va Aunque seguimos Sin saber exactamente El por qué Y sobre mucho más Como los nodos de recuperación Luego en este otro vídeo Reciente también Os comenté Que Bunge ha confirmado Que alguien va a morir Esto es realmente importante Y sorprendente Y sin embargo Tiene mucho menos visitas Que un vídeo de Chur O sea Definitivamente ocurre algo raro Y bueno Ya os lo he comentado Desde que me hackearon Va fatal La cosa a veces peor Que en otras ocasiones Y este es uno de ellos Así que agradecería Que chequeéis los vídeos Si os lo habéis perdido Y compartir Los que más os gusten Como no Luego por otra parte Tenemos esta caja ¿Ha aparecido una caja? ¿Qué hay en la caja? Seguimos sin saberlo Pero Como iba diciendo Ha aparecido una caja Y eso ya es Suficientemente importante En plan ¿Por qué? Hay muchas preguntas Ahora mismo Respecto a esta caja Pero Se ha confirmado Hay múltiples personas Que ya han ido a confirmar Si la caja es real Y os puedo confirmar Que la caja es real Ahora Esta caja parece ser Uno de los bots Que te Te teletransportan Al espacio Bueno Que te suben al espacio Cuando estás en la incursión De la cripta De la piedra profunda No sé si Ahora no lo sabría Confirmar Porque no lo estoy comprando Pero si parece Uno de esos bots Es muy interesante Que haya aparecido ahí Tan randommente Puede ser un error O puede que de verdad Tramen Hacer algo con ello Hay de hecho Algunas otras cosas Mucho más interesantes Hablando de áreas Completas Que aún no hemos visitado Que aún de hecho No han hecho nada con ellas Así que Si de hecho Recordaros eso Ya algún día Volveremos a pasar Por esos detalles Porque sé que mucha gente Ni siquiera sabe De lo que estoy hablando Pero si hay muchas cosas Todavía por resolver Luego Bungie está contratando Aún mucha Más gente Para su nuevo juego ¿Vale? Que será por cierto Un servicio en línea Dedicado a la competitividad En principio ¿Vale? Ya hice vídeos dedicados A hablar sobre todos Los requisitos Para trabajar En el nuevo proyecto Mater ¿Vale? Y Mater no es lo único En lo que está trabajando Bungie ¿Vale? Está trabajando también En llevar Destiny a móvil También está trabajando En lo que creemos Que son otros proyectos ¿Vale? No vamos a entrar en detalles Ni teorizar sobre ellos Pero esto que estáis viendo De fondo en pantalla Es arte En otras ocasiones He compartido De hecho aquí tenemos Otra imagen del arte Que aparece en la página De Bungie Y parece estar Bueno, podría estar Fácilmente relacionado Con alguno de sus nuevos proyectos Y esto es de lo más parecido A arte Por ejemplo De un Battle Royale ¿Vale? Vemos montones de personajes Pintorescos Caer del cielo A un mapa ¿Vale? Así que tiene toda la pinta De ese lago Parecido Pero no toméis mi palabra Por ello ¿Vale? Esperemos a que Bungie Nos dé más detalles Sin embargo Que sepáis Que siguen contratando A gente para ello También para Destiny Por cierto Siguen contratando gente Para Destiny Y también continúen Y también continúen con su plan De expandirse Este 2022 Por fin abrirán Sus oficinas En Amsterdam También duplicarán El tamaño de su estudio ¿Vale? Que ya de hecho Era gigante ¿Vale? Así que básicamente Pretenden expandirse Lo que quiero destacar De todo esto Es que están haciéndolo ¿Vale? Más allá de hablar Que Bungie Sabemos Ha prometido muchas cosas Y luego Han salido Como han salido Pues está haciendo las cosas Y las está haciendo bien Y creo que es importante Destacarlos Continuar informando De lo más importante Ahora Pasamos A algo realmente importante Que debimos analizar En su día Pero es que Es que hubieron Demasiadas revelaciones ¿Vale? Hablamos De los cambios A las subclases de luz Ahora Bungie nos dio Muchos detalles Sobre cómo van a cambiar Y pasamos a fondo Por todos ellos ¿Vale? O sea los analizamos Aquí en el canal Todos y cada uno de ellos Pero Quiero destacar Los que aparecieron Durante esta presentación Que estáis viendo De fondo en pantalla ¿Vale? Aquí como veis Acaba de lanzar una granada De vacío ¿Vale? Como veréis Actúa distinto A como hemos visto Actuar otras granas De vacío De hechicero Además veréis Que cuando activa La grieta Aparece una especie De alma de arco Pero en cualquier caso Sería alma de vacío Y en lugar de disparar Pues se dirige directamente A los enemigos Y estalla ¿Vale? Es una nueva habilidad Al lanzar una granada En fin Fijaos en esto En mi opinión Es realmente Interesante O sea algo que tendríamos Que haber analizado Mucho más en su día Por ejemplo Esto a mi me parece Revolucionario Y oye Entiendo que aquel día Bueno Solo los guardianes Colmena Ya se llevaron Toda nuestra atención ¿Vale? Pero esto la verdad Me parece muy interesante Sobre todo el Shatterdive De vacío Esto que estáis viendo De fondo en pantalla El Shatterdive De vacío Me parece definitivamente Algo que va a cambiar Todo para siempre Y me parece muy bien Lo que ha hecho Bungie ¿Vale? En lugar de llevar Las subclases A como estaban En Destiny 1 Que era uno de sus Planes originales ¿Vale? Añadir Distintas columnas De ventajas Entre las que puedas cambiar Para que sean más Personalizables Pues en lugar de eso Han decidido tomar El nuevo modelo ¿Vale? El sistema de subclases Actual con la Stasis ¿Vale? Y tendrán sus propios aspectos Sus propios fragmentos Y serán mucho más Personalizables Que si hubieran Tirado las subclases De vuelta al modelo De Destiny 1 ¿Vale? Y se ven genial O sea El Shatterdive De Stasis Lo cambió todo Y hasta el día de hoy Sigue estando chetadísimo Incluso que lo nerfearon Innumerables veces Ahora Como habíais visto En ese clip En el Shatterdive De vacío Parece estar aplicando Un efecto de supresión En todos los enemigos Cercanos Así que Solamente al hacer eso Y como veis No es necesario Tirar una granada Solamente al hacer ese Shatterdive Parece que suprimirías A todos los enemigos A tu alrededor Hablando de PvP Básicamente le quitarías A un guardián La habilidad de lanzar granadas Y de Tirar la super Seguramente No sé si la super La llegaría a cambiar Porque hicieron algunos cambios En cuanto a cómo suprimir Esas cosas Pero Si el vacío Le sacará aún más partido A la habilidad de supresión Que ha sido una habilidad De vacío desde siempre Pero La llevará a otro nivel Como habéis visto En ese ejemplo Y solo eso Ya es realmente increíble Y bueno En el caso de PvE Como veis Ciega a los enemigos Es de esperar Que la personalización De las subclases De luz Por lo general No solo vacío Pues sea Increíble Vamos a dejarlo ahí Ya pasamos por algunos De los detalles Como os dije En otra ocasión No voy a aburriros Con ellos en particular Pero si queréis Podéis llegar al vídeo Y al margen de eso Recordaros Que actualizarán Una de estas subclases De luz Por temporada Es decir Temporada 16 La próxima temporada Con la reina bruja Tendremos la subclase De vacío 3.0 Se podría decir Con todos estos nuevos cambios Los aspectos Los fragmentos Y demás La siguiente temporada 17 Y 18 Tendríamos Las nuevas subclases Mejoradas Solar Y arco Para todas las clases Y más allá de eso Quien sabe Si la cuarta temporada De año 5 Tendríamos Por fin La cuarta subclase Perdón La quinta subclase ¿Vale? El quinto elemento Pero para quienes No os preguntéis Al respecto Bungie Ya estaba trabajando En ello Ya lo tenía planeado ¿Vale? El caso es que decidió Decidió Que si es mejor Mejorar las actuales Subclases de luz Y balancearlo todo Antes de añadir algo nuevo Creo que está muy bien Porque todos sabemos Bueno Al menos los que estuvimos En año 4 A principio Sabemos lo mal Que lanzaron estas Al principio Y lo mucho que tuvieron Que balancear Y hasta el día de hoy Han seguido balanceando cosas Ahora se podría decir Que está más o menos bien Pero definitivamente Las subclases de luz Necesitan amor Necesitan aspectos Fragmentos Y sentirse bien ¿Vale? Antes de lanzar Unas nuevas Así que bueno Os continuaré informando Sobre todo esto ¿Vale? Y cómo funcionarán Las próximas subclases Por ahora eso es De lo más importante Que quería destacar Así que se nos haya pasado Por alto De nuevo He hecho vídeos Pasando por otros De los OTs De subclases Pero eso es De lo más importante Que comentaremos Por hoy Finalmente Recordaros Que mañana mismo Ya 5 de octubre Regresan los asaltos Gran maestro Comenzaremos Con el asalto Del fanático El Quill hueco ¿Vale? Y el nivel mínimo Para poder comenzar Con ello Será 1345 ¿Vale? Sin llegar a ese nivel No podrás ni empezar La actividad ¿Vale? Y el nivel recomendado Es de 1370 Así que suerte con ello ¿Vale? Traer Eh... Probablemente Sí, seguramente Os traiga guías De todos los asaltos Esta temporada Debido a los cambios Que hay con los artefactos Y demás Creo que merece la pena Y sé que algunos Me los pedís Así que solo por vosotros Os traeré todas Esas guías Cada semana Al margen de eso También habrá un nuevo Nodo de recuperación Pasé por los detalles El otro día Así que no os aburro con ello Pero básicamente Os permitirá Hacer todos los asaltos Que os falten Completar Gran maestro Esta temporada Para dorar el título Una vez los doréis O lo doréis Los completéis Pues ya Saldrá el nodo Y tendréis que Completar los asaltos Que toquen Esa semana Al margen de eso Chur está en Nesus ¿Vale? Rápido recordatorio Está en Nesus No estaba del todo mal Lo que nos trajo ¿Vale? Pero simplemente Pues eso No vamos a Profundizar mucho más en ello Nada más mostraros Rápido el inventario Y el hecho de que está en Nesus Y finalmente Quiero mostraros esto Que me pareció bastante locura Y quiero destacarlo para vosotros Es un hechicero Generando Más de 40 orbes De una sola super Es realmente increíble O sea Fijaos en la feed Está generando orbes Como si se los regalaran Ahora Este vídeo Se lo dejaré abajo En la descripción Es de Oranguki ¿Vale? Y en este mismo vídeo Os explica la build Que llevaba ¿Vale? Tiene que ver con Agarres necróticos Si no me equivoco Pero bueno Os dejaré su vídeo ¿Vale? Para que le echéis un vistazo Si queréis ver como lo hizo Ahí veis los modificadores Y demás Pero Nada más Quería destacar Pues el hecho de que Es increíble Que pueda generar Hasta 40 orbes Esto definitivamente Es muy útil De cara al PV ¿Vale? Así que Tenedlo en cuenta Y si os interesa saber Como se hace Puedes dejar el vídeo Abajo en la descripción Y dicho eso Terminamos con las noticias Bendiciones Has llegado al final del vídeo Coméntalo En plan Coméntalo He llegado al final del vídeo Y yo te diré Eres un crack Tío O ¿Ves? Esos son mis suscriptores O Fíjate Lo excepcional que es este guardián Yo que sé Tío Intentaré comentarte algo Si te lo vale Bendiciones Tío Tiene un buen día Empieza bien la semana Y que termine aún mejor Suscríbete si no lo estás Dele a tu madre La quieres Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!